Llamó mi atención un niño al pasar pidiéndome algo de almorzar Mi mente voló, pensé en el ayer una infancia linda disfruté Qué duro saber de la realidad de este chiquillo y su verdad Yo le pregunté, ¿cómo te llamas? Me dijo Tomás Como Tomás ya son millones que sufren tantas humillaciones que saben del hambre en la vida que tienen derecho al amor Me puse a pensar por poco a llorar porque vino yo Le dije Tomás te invito a almorzar y pronto se puso a conversar Por dentro pensé qué gran potencial tú tienes derecho a prosperar Yo le hablé de Dios su vista bajó y ya no me quiso contestar Después me miró Después me miró Sólo me sonrió y así él se alejó Como Tomás Como Tomás ya son millones Te invito a pensar 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 Te invito a pensar